Pues mira mis amigos, estás con César Ramírez, apodado en el Bajo Mundo de Lampa como el Chicharrín Y mira, aquí donde llegamos a almorzar, mira, acá está el comalito Y ya la señora está preparando ahorita aquí la señora, mira La masa para, creo que nos va a hacer unas mebelitas, creo algo así nos van a dar de desayunar Pero mira, aquí el maíz todo es natural, todo aquí lo siembra, aquí lo cosecha Y mira, no mis amigos, ahorita nos vamos a dar un banquetazo mis amigos Y pues recuerdo estamos en Teocupulco de Marcos Pérez Mira el proceso de aquí, ya se modernizaron un poquito pero la salsa y todo lo siguen haciendo Mira el molcajete y pues todo va aquí, vamos a comer muy rico ahorita pasamos te vamos a comer mis amigos